La predominante presencia católica en el país en estas fechas crea una atmósfera y un clima de casi dominio total de una Navidad en la que creemos que todos, absolutamente todos, están inmersos esperando su llegada abrumados por la presión mediática de demostrarle su cariño a una persona hacerle un regalo más que costoso, lo más costoso que puede hacerlo desnaturalizando de alguna manera la esencia misma de la fiesta Pero, ¿están todos en el país realmente esperando la Navidad? ¿Todos en el Perú esperan la Navidad? No, seguro que no Instalada ya en nuestras calles, la Navidad clama desde los letreros luminosos y las vitrinas multicolores de la ciudad además de los medios audiovisuales, ser celebrada La principal comunidad religiosa del Perú, la católica, adorna calles, parques, árboles y cuanta fachada queda a estas alturas por iluminar El censo del año que concluye ha revelado que el 85% de los peruanos se identifica con la religión católica un 11% con la evangélica y un 4% restante tiene otros credos El censo de 1993 estimó que 1,4% de la población estaba conformada por agnósticos y ateos Estas minorías, sin embargo, se ven inmersas todos los diciembres peruanos en ese festival de luces, buenos deseos y regalos que trae durante estos días la hegemonía de la comunidad católica ¿Pero qué hacen estas minorías durante este tiempo? ¿Cuándo celebran un día similar nuestros hermanos peruanos de fe distinta a la católica? La Navidad cristiana para un Hare Krishna también representa algo en el sentido de que Jesucristo es un maestro espiritual que viene a entregar conocimiento acerca de Dios que viene a entregar conciencia de Dios a las personas y eso también es glorificado por una persona consciente de Krishna por alguien que practica esta conciencia de Krishna debido a que es un mes festivo también nos hacemos partícipes dentro de este mes festivo con panetones, por ejemplo una característica de nuestros panetones es que no tienen huevo y eso sí es como en cierto público es así como una novedad un panetón sin huevo y son muy deliciosos entonces aprovechamos esa oportunidad para poder difundir también un poco nuestra cultura de acuerdo al calendario que nosotros seguimos la Navidad para un Hare Krishna está más o menos entre agosto y septiembre no es el mismo día exactamente siempre pero es entre agosto y septiembre cuando nace Krishna o cuando mejor dicho desciende a este planeta Tierra ese día se celebra la Navidad para un Hare Krishna ese día nosotros generalmente nos preparamos todo el día para la fiesta en la medianoche todo el día se ayuna todos los devotos están ocupados en hacer alguna actividad para que la fiesta se engrandezca el día más auspicioso para poder regalarle algo a alguien es el día como el día de la aparición de Krishna en esta tierra, en este planeta son días así muy especiales en los cuales uno puede recibir muchos beneficios para su avance espiritual y ofrecerle regalos a otras personas con la Navidad no tenemos una relación directa simplemente el hecho de que vivimos en el Perú somos budistas pero también hemos crecido en una sociedad católica se respeta la Navidad se celebra la Navidad ahora que no la celebramos en un contexto religioso como es la religión católica sino simplemente es una fiesta familiar y eso sería todo nuestra Navidad en realidad si es que existe una Navidad para los budistas sería cuando nació el Buda se iluminó el Buda y murió el Buda que el Buda nació se iluminó y murió el mismo día en mayo entonces ese día de luna llena de mayo ese día sería el equivalente a la Navidad católica ese día meditamos tratamos de meditar más ese día se trata de digamos practicar más ese día especial en ese caso las meditaciones las ofrendas que se pueden hacer así como los regalos que se hacen en Navidad son más que nada psicológicas o sea pensamientos positivos actitudes positivas la gente entiende por Navidad el panetón el pavo el regalo la fiesta la gratificación el tiempo de compras etcétera etcétera y han dejado de lado lo que es esencial hace algunos años se acudió un término no hay Navidad sin Jesús es decir nosotros decimos no hay vida sin Jesús usamos todos los íconos bíblicos todos los íconos que aparecen en la Biblia la estrella el pesebre son verdades entonces los usamos y en nuestras celebraciones en esos tiempos de Navidad a veces se preparan presentaciones como cantatas combinando teatro combinando música y todo con un mensaje centrado en ese acontecimiento la Navidad no aparece en el calendario judío porque las ideas que que están detrás de la festividad de la Navidad en sí mismas son ajenas al judaísmo ¿no? tanto la idea de reconocer a Jesús como Mesías como también la idea de Jesús como un Dios encarnado en la humanidad son ideas ajenas al judaísmo la casualidad ha querido que estos mismos días de festividad para los cristianos a través de la Navidad sean también días de festividad para el pueblo judío porque habitualmente en estos días cae también una festividad muy celebrada en el pueblo judío que es la festividad de Hanukkah y aunque la idea de Hanukkah y la idea de Navidad no tienen similitud pero por otro lado creo que se han ido desarrollando algunas prácticas que hacen un poco como una ambas celebraciones ¿no? por ejemplo ustedes los cristianos en la festividad de Navidad entregan regalos a los familiares y nosotros en la festividad de Hanukkah regalamos dinero a los chicos y también se envían tarjetas de celebración tarjetas de felicitación como también ocurre en la festividad de la Navidad cristiana de modo tal que se han ido de alguna manera configurando costumbres que son un poquito parecidas yo te agradezco mucho que hayas tenido esta deferencia conmigo sabiendo que nosotros cuidamos el Shabbat y no hubiéramos podido filmar esto por ejemplo el viernes a la noche y que hayas podido venir hoy miércoles en la mitad de los días de Hanukkah para poder compartir con nosotros esta celebración la ley más importante es prender todas las noches la Hanukkah la Hanukkah es un candelabro especial de ocho velas más una vela suplementaria por ello de alguna manera toda la celebración de Hanukkah viene a ser una celebración de este milagro de este milagro de la recuperación de la autonomía nacional judía en esa época del segundo templo y que bueno como dije antes quedaba así quedó simbolizada por el milagro del prendido de la Hanukkah perdón de la menorá durante estos ocho días con el mismo aceite como antiguamente en verdad no se prendían velas lo que se prendía era digamos se ponía aceite en vasijas ¿no? el aceite de alguna manera es el elemento que caracteriza esta festividad entonces también las comidas que nosotros preparamos para esta festividad yo no me animaría a llamar manjares pero de todos modos las comidas que preparamos para esta festividad son comidas relacionadas con el aceite comidas fritas ¿no? porque de alguna manera el aceite es lo que caracteriza a esta festividad la Navidad tiene escaparates calles plazas y los buenos deseos de la mayoría de las familias peruanas sin embargo en nuestro país hay libertad de cultos y es necesario respetar a quienes los practican si son diferentes a nuestras creencias es decir preguntarnos conscientemente si la hegemonía de la comunidad católica copa espacios públicos a los que otros credos también tienen derecho y si los respetamos cuando los requieren